Así es, estamos en Mendoza, en la ciudad de Mendoza. Las calles se vieron repletas de personas, la mayoría mujeres. En este 8M, minutos antes de las 19, desde Garibaldi y San Martín comenzaron a marchar por lo que fue la calle San Martín, Las Heras, hasta la calle Patricia Mendocina, el lugar donde nos encontramos ahora, para copar directamente la Plaza Independencia. Hay más de 8.000 mujeres, chicos, chicas, de todas las edades, hombres, por supuesto, de distintos géneros, que se han presentado para marchar una vez más por este Día de la Mujer. La consigna en Mendoza ha sido la lucha por el hambre. La mayoría de las personas con las que pudimos hablar, hablaban a favor, por supuesto, de que se implementen mayores medidas para proteger las infancias, los comedores, los merenderos, que dicen que esa es la urgencia, el hambre que está atravesando la Argentina. También estuvimos con algunas de las personas que marchaban por las mujeres desaparecidas. En realidad, ni una menos es quien encabezaba esta movilización y dependen de ella, o centraliza, mejor dicho, a esta ONG, unas 50 organizaciones más que también se encontraban presentes. También hubo sindicatos, gremios, que marcharon junto a estas mujeres y organizaciones políticas. Sin embargo, no hubo distinción al momento de marchar y de pedir y de reclamar por los derechos de la mujer. Llegaron hasta la Plaza Independencia, coparon directamente la principal plaza de los mendocinos, y en estos momentos se está llevando a cabo un acto conmemorativo. También hay gente sobre la peatonal, ya que, como les decía, fue realmente impresionante la cantidad de gente, una multitud, la que se desplazó por las calles céntricas hasta llegar hasta este lugar. Y también una importante presencia de policías que custodian la Casa de las Leyes. Estamos frente a la legislatura y allí van a ver que hay un montón de policías, un gran número de policías, como así también lo hicieron durante todo el recorrido. Sin embargo, pudieron hacerlo por las calles, algo que hasta último momento no se sabía si se iba a poder realizar o no, que era cortar las calles. En un primer momento se hablaba de que no, de que iban a poder marchar solamente por uno de los costados, pero creo que la cantidad de gente fue mayor a lo esperado y finalmente se liberaron las calles. Y a medida que se iba avanzando, se iban liberando para el tránsito. Ahora estamos, decía, en la Plaza Independencia, mientras se realiza el acto, les vamos a compartir algunas de las notas que hicimos, sobre todo para que nos cuenten de por qué se marcha hoy, cuál es el eje, cuál es el motivo y cuál es el lema de esta movilización de 8M 2024. Muy contenta porque siempre las fechas que son convocantes para el movimiento de mujeres, Mendoza se hace presente y el movimiento de mujeres se muestra en la calle y muestra sus reivindicaciones. ¿Qué organizaciones están participando? Bueno, dentro del Ni Una Menos siempre participamos 50 organizaciones que nos empezamos a juntar meses antes a través de una asamblea, que es una asamblea en la que todas ponemos nuestras pareceres, según las organizaciones en las que participamos. Y bueno, armamos esta marcha en la que participan todas las organizaciones que representan el Ni Una Menos y también mujeres autoconvocadas. En realidad entendemos o presentimos o a veces captamos del gobierno que vienen por muchos de los derechos conquistados en las calles por el movimiento de mujeres. Entendemos que el hambre en este momento es la prioridad y las mujeres sostenemos las ollas, las mujeres le damos de comer a nuestros hijos, cuidamos, pagamos alquiler, la feminización de la pobreza cada vez es mayor. Nosotros siempre hemos venido a estas movilizaciones y nos parece, o a mí me parece, que es más importante que nunca estar acá presente cuando tenemos un gobierno que no respeta justamente lo que estamos manifestando acá. Los derechos que hemos adquirido con lucha a las mujeres desde hace muchísimo tiempo y creo que mi obligación es estar acá presente. Estoy apoyando a esta movilización de las mujeres como lo he hecho históricamente porque creo que es necesario que se respeten los derechos y la igualdad de la mujer con el hombre. Hoy no se está respetando, hoy se está retrocediendo en derechos y creo que es momento de estar en las calles, de ocupar las calles para defender los derechos porque estamos al borde de perder absolutamente todo lo que se conquistó durante décadas de luchas. Ya se va a cumplir un año casi de su desaparición y bueno, también lo que reclamamos un poco es que Carlos Díaz se encuentra preso, el femicida de mi hermano, pero bueno, que se haga justicia y que no salga en libertad, que se junten todas las pruebas suficientes para que lo puedan condenar.